El próximo 4 de diciembre la gobernadora de Tlaxcala va a rendir su primer informe de gobierno. En entrevista con mi querido Paco Cea, Lorena Cuellar, destacó los avances e inversión en su gobierno en beneficio de la población, así como en el sector salud. Esto es lo que dijo. Hemos invertido mucho en el bienestar social. Creamos la nueva Secretaría del Bienestar y ahí damos apoyo de puertas, de ventanas, que además se le da trabajo a los mismos pobladores. En salud, por ejemplo, hoy tenemos ya cuatro hospitales nuevos. Uno de ellos está catalogado como uno de los mejores del mundo y tenemos el mejor equipo. Pero además se conformaron 11 clínicas también que dan servicio gratuito a la ciudadanía. Y respecto al combate a la inseguridad, Lorena Cuellar hizo énfasis en los 300 millones de pesos invertidos en equipamiento policíaco, así como una de la nueva infraestructura del C5. ¿Cómo se logra el primer lugar en materia de seguridad cuando tienes estados muy complejos alrededor? Conteniendo, trabajando todos los días al lado de todos los compañeros que me ayudan en el tema de seguridad. Hemos reforzado también el equipamiento, la capacitación, la certificación de los policías. Estamos construyendo la ciudad de la seguridad. Aquí estamos construyendo también el centro de seguridad de justicia para mujeres. Hemos implementado también el número de ministerios públicos. Gracias. Gracias.